hola sean bienvenidos al vídeo del día de hoy en esta miniserie de empezando a programar plc paso a paso recuerden que este fue el ejemplo que vimos la clase pasada o la sesión pasada si quieren saber cómo se hizo vayan a la lista de reproducción que tenemos aquí sobre fluid sim y sobre esta miniserie de plc para que vean cómo llegamos hasta este punto en este caso la sesión pasada vimos que esto era igual a una compuerta or y a tener los botones en paralelo y el día de hoy vamos a dar un paso más grande hacia cómo hacer programación en un plc cómo hacer el lenguaje escalera o later y para esto vamos a necesitar algo que siempre es muy necesario igual nunca lo habíamos visto de esta forma vamos a ver cómo funciona un relevador ok un relevador es un dispositivo que a nosotros meterle potencia en la bobina pues los contactos de este cambian entonces sé que ahorita suena algo muy loco pero bueno vamos a hacerlo nos vamos a ir a nuestro flitz y le vamos a sacar un conmutador este conmutador funciona cómo funciona un relevador un relevador normal generalmente los relevadores para electrónica pues tienen tres patitas que uno se le llama común uno es el contacto normalmente cerrado y otro el contacto normalmente abierto se le llama contacto normalmente cerrado porque es el contacto que sin que yo le haya hecho nada pues está cerrado y del otro lado está abierto o sea esta patita no está tocando esta puntita entonces está abierto porque pues porque no está pasando corriente por eso dice que está abierto del otro lado está cerrado y de este lado está abierto una vez que sabemos que el relevador tiene estas tres patitas que esta patita es el contacto normalmente cerrado este es el normalmente abierto y este es su común pues necesitamos que saber cuál es la bobina porque yo les hablo de una bobina y ustedes no saben los relevadores reales los de electrónica los pequeños traen generalmente lo que vienen siendo cinco patas porque dos para bobina y sus dos contactos entonces aquí en fluidez vamos a buscar una bobina de un relevador entonces vamos a buscar aquí abajo y aquí está rele later este rele es una bobina es importante saber que nosotros al sacar la bobina debemos de ponerle un nombre en este caso le vamos a poner rele yo en medio 1 ok y esta va a ser la bobina entonces ya tenemos aquí como si estuviera un relevador real ok tenemos la bobina del relevador y sus contactos ok que es el contacto abierto del cerrado y su común ahora que es lo que tenemos que hacer pues si yo conectar a esto nada más le puse nombre al rele y conectar aquí y conectar aquí lo que hacíamos con la lámpara lo como como vimos en vídeos anteriores al presionar yo el botón pues llegaría esta señal al relevador sin embargo este relevador no está conectado por nada con este conmutador de acá abajo vean yo presiono el botón y el conmutador no hace nada y no hace nada pues porque no está ligado como ligamos la bobina a nuestro conmutador damos doble clic sobre él y le ponemos el mismo nombre que tiene nuestra bobina rele yo en medio 1 rele yo en medio 1 vamos a aceptar y ahora pongan mucha atención a lo que va a suceder vamos a bajar esto para que esté un poco más pequeño y vamos a bajar esto igual para que esté un poco más pequeño y puedan visualizarlo mejor entonces aquí lo dejamos de esta forma y aquí lo dejamos igual de esta forma vamos a hacer la conexión un poco más para acá pues eliminar esto para darle un zoom y ustedes puedan verlo mejor entonces aquí le damos zoom creo que podemos tener otro ok y bajamos ok aquí ya tenemos lo que es la bobina aquí esta bobina que le estamos energizando con 24 voltios igual que como lo hacíamos con las lámparas sin embargo vamos a dar un no le está llegando la potencia porque tenemos un botón al presionar este botón la bobina se va a energizar ok mientras tanto no está energizada porque pues no está pasando potencia por aquí ahora el contacto que es cerrado al presionar este botón y a esta bobina energizarse va a pasar a ser abierto y el que era abierto va a pasar a ser cerrado porque vemos que en el contacto vamos a quitarle el ron para que veamos esta puntita pertenece al contacto abierto entre esta y esta hay un contacto que está abierto inherentemente es normalmente abierto sin embargo en cuanto yo energice la bobina este contacto se va a cerrar este palito va a pasar hacia acá entonces se va a convertir en un contacto cerrado y el que era cerrado se va a convertir en un abierto porque porque esta puntita ya no va a estar aquí y va a pasar para acá y al pasar para acá pues ya no va a estar cerrado va a estar abierto entonces se van a invertir vamos a dar run voy a presionar mi b1 y vemos que el conmutador cambió ya no está del mismo lado ahora el que era cerrado se volvió abierto y el que era abierto se volvió cerrado quito y vean lo que sucede pongo vean lo que sucede quito vean lo que sucede que está pasando pues está pasando que está imitando el comportamiento del relevador cada contacto está haciendo lo propio el que es cerrado se abre el que es abierto se cierra cada vez que yo energizo la bobina esto pasa se invierte cada vez que yo energizo se invierte y este es el principio con el cual nosotros sacamos contactos de nuestra bobina en una programación de plc esto obviamente no es tan así en el siguiente vídeo y ahora si vamos a sacar los contactos reales pero esto es para que ustedes tengan un ejemplo de cómo funciona y ahora vamos a hacer un pequeño circuito exactamente lo mismo que hacíamos antes vamos a encender una lámpara vamos a buscar un indicador lumínico bajamos y buscamos un indicador lumínico entonces acá arriba subimos 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 hasta que encontremos un indicador luminoso ahora ya que encontramos el indicador luminoso vamos a darle clic derecho y vamos a darle en girar 90 grados y ahora vamos a tener este indicador conectado acá abajo ok entonces vamos a quitarle un poco el zoom porque ya ahora si no cabe entonces ya que lo hicimos que va a suceder ya tenemos este indicador luminoso de esta parte entonces nosotros podemos pasar a conectarlo a algún contacto ya sea el contacto normalmente abierto o al contacto normalmente cerrado entonces voy a sacar el indicador otra vez aquí voy a girarlo girar ok no me está dejando clic derecho girar 90 grados lo pongo acá abajo y una vez que lo puse acá abajo o aquí para que nos aparezca vamos a conectarlo a esta parte ok ahora acá abajo nos está apareciendo esto ustedes ignórenlo vamos a conectarlo aquí simplemente quería que no apareciera para que no los confundiera pero pues bueno ahorita se los explico cómo es que está funcionando esto entonces qué hicimos conectamos el común es decir una pata del relevador que es común a 24 voltios la otra pata a una indica a un indicador lumínico y la otra pata a 0 voltios que es lo que va a suceder esto es el conexionado real de un relevador en la vida real si compra un relevador y lo conectan así va a suceder esto al dar run a nuestra simulación pues la lámpara está apagada porque porque el contacto está pues cerrado no de este lado y donde está abierto pues no está pasando corriente porque la corriente viene por aquí llega aquí y pues te dice pues no puedo pasar para acá no hay forma de que llegue la lámpara sin embargo nosotros podemos arreglar eso al energizar la bobina al esta bobina pasar de ser abierta a ser cerrada pues la corriente va a pasar por aquí va a encender la lámpara vean vamos a dar en b1 y automáticamente pues cambió que cambió pues lo que sucedió es que la bobina pues energizó los contactos del relevador y el contacto que era abierto se convirtió en cerrado por eso al presionar el botón la lámpara encendió si yo quito la presión del botón vean que el contacto vuelve a abrirse entonces mientras la bobina está energizada el contacto que es abierto se cierra vean se cerró quito la energía se abre se cierra quito la energía se abre cómo está sucediendo esto porque estoy energizando la bobina al energizar la bobina lo que pasa es que pues genera un cambio en nuestros contactos invierten el que es abierto se vuelve cerrado y por eso manda corriente y el que es cerrado se vuelve abierto ahora para hacer el ejemplo un poco más completo podríamos intentar este hacer lo siguiente vamos a darle aquí en atrás porque lo moví sin querer vamos a intentar hacer lo siguiente vamos a mover esto más para acá para que nos dé un poco más de espacio ok vamos a desconectar esto vamos a mover este 100% hacia acá ok ahora lo conectamos aquí y esta bobina la movemos un poco más hacia acá y lo conectamos aquí ok esto simplemente es para mover el circuito un poco hacia un lado y ahora hacer una conexión en el contacto normalmente cerrado ahora vamos a poner un código de colores para que no nos confundamos la bobina que es abierta va a tener un indicador verde y la bobina que es cerrada va a tener un indicador rojo aceptar y ahora voy a conectar aquí perfecto y ahora este lo voy a conectar a la parte del contacto cerrado ahora cuando yo doy run el contacto cerrado inherentemente está energizando nuestro foco porque la corriente está pasando por aquí y aquí me dice sabes que estoy cerrado y como estoy cerrado pues puedo encender la lámpara sin embargo qué va a pasar cuando yo presione el botón el cerrado se va a volver abierto por ende la lámpara de abajo se va a apagar y la lámpara de arriba se va a encender porque el que es abierto se vuelve cerrado y el que es cerrado se vuelve abierto sé que parece que estoy haciendo mucho énfasis en esto pero es muy importante si ustedes comprenden esto pueden comprender plc al 100% ok entonces una vez que yo presiono este botón la bobina se energiza y el contacto que era abierto se vuelve cerrado y enciende nuestra luz verde cuando yo quito la presión vuelve a ser un contacto cerrado y se energiza nuestro led rojo ok ahora yo tengo aquí estos contactos que es uno no tengo este conmutador que está aquí entonces está obedeciendo al relé número 1 pero al igual que en plc en el software fluid sim puedo sacar más de un conmutador ahora puedo sacar otro acá ok vamos a quitarle aquí quitamos el run y saco otro conmutador ahora voy a dar un y cuando presiono ve uno el segundo conmutador no hace nada porque porque no está direccionado con la dirección vaya la redundancia de nuestro relevador de nuestra bobina entonces para redireccionarlo a la bobina y que la bobina haga que se mueva esto damos doble clic y le ponemos aquí relé yo en medio 1 aceptar ahora ya que tenemos el relé igual al dar un yo presiono y ahora los dos relés hacen la acción o sea los dos contactos en la acción ok vieron que tenemos un contacto de un conmutador y puedo sacar otro de otro y otro de otro y puedo clonarlo las veces que yo quiera ahora cuando ya veamos el tipo de contactos que existen dentro de plc que son un poco diferentes pues ya se van a dar cuenta de cómo funciona sin embargo el día de hoy la meta es comprender cómo funciona un relevador y básicamente un relevador funciona así tenemos una bobina y tenemos dos contactos uno abierto y uno cerrado ahora recuerden que habíamos visto cuál es la importancia de un botón bien configurado en este caso yo quiero que realice esta acción y tengo un botón normalmente abierto porque está abierto y cuando yo lo presiono se cierra es normalmente abierto porque siempre está abierto hasta que yo interactúo con él ahora existen también botones normalmente cerrados que igual ya tratamos sobre ellos pero vamos a sacar uno y vamos a cambiar el botón y vamos a ver en qué influye solamente el cambio de un botón en nuestra estructura en nuestro circuito que estamos haciendo vamos a darle run y ahora vemos mágicamente el contacto desde que se inició pues está el que estaba abierto se convierte en cerrado porque porque la bobina está energizada porque está energizada porque mi contacto porque mi botón es normalmente cerrado entonces está pasando siempre potencia lo invertimos antes el botón estaba abierto y no pasaba y cada vez que pasaba pues cambiaba los valores ahora como está pasando directamente pues de una vez en cuanto dimos run al circuito pues lo que sucedió es que el relevador cambió de posición inmediatamente ahora cada vez que yo presione este botón va a ser lo mismo pero ahora de forma inversa porque porque ahora regresa a condiciones iniciales cuando yo dejo de presionar cuando yo presiono el botón esto es porque desenergizamos la bobina y bueno esa es la forma en cómo se comporta con un botón normalmente cerrado que igual aquí nosotros le podríamos poner este botón la leyenda bp que generalmente los botones que son normalmente cerrados siempre son botones de paro ok para tirar a una clave que esto lo veremos más adelante pero realmente los botones que son cerrados se llaman bp por botón de paro entonces vemos cómo funciona con un botón normalmente cerrado y con un botón normalmente abierto y ya entendimos cómo funciona un relevador espero que este vídeo les haya servido de algo si es así denle like compartir suscribirse compártanlo con sus amigos sus tíos sus nietos quien sea para seguir creciendo en el canal y así poder seguir subiendo contenido de ingeniería y poder seguir ayudando a nuestra pequeña comunidad entonces hasta luego mis futuros ingenieros recuerden que la lista de reproducción están los vídeos anteriores para llegar hasta este punto y seguiremos teniendo esta pequeña serie de cómo programar en plc desde el inicio hasta luego y